Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. A partir de este momento comienza Diablos del Espectáculo, humor, noticias de farándula, buena onda y mucho más. Bajo la conducción del número 1 y ya está con nosotros Francisco Ventiboglio. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro programa más de Diablos del Espectáculo. Bienvenidos como siempre a Cablevisión en Montevideo, Cable Plus en Costa de Oro, Visión Canaria, diferentes señales en el interior. Y si fuera poco, no tenés ninguno, podés verlo a través de la aplicación Vera TV para todo el Uruguay. Como siempre a las 0.30 tras noche compartiendo con la mejor onda y por supuesto con la mejor chica. Bienvenida Diana Santos, ¿cómo estás Diana? Muy bien, muy buenas noches a todos. Qué linda y qué lindo que combinamos los colores, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Yo tengo negro y blanco y usted tiene negro y carne. Blanco y negro. Negro y carne, me parece. Sí, vio. Creo que es la vez que estoy más... La veo bien, ¿eh? Me veo bien. La veo... Se ve que está haciendo gimnasia, está bastante recuperada. Bueno, bastante recuperada, que me vio mal en algún momento de la vida. La maté, la maté. Sí, la verdad que sí, esta es para levantarse e irse. No, la veo más linda, la veo más linda. Bueno, es la primavera, es la primavera, vio que uno en la primavera florece. Usted está florecida, está florecida. ¿Le floreció también el pelo? No, eso no es bueno. No quiero a nadie. Bueno, usted está florecido también. ¿Yo? Todo lleno de flores por la primavera. ¿Le gusta la camisa? Me encanta, sí. La verdad que me salió plata esta camisa. Ah, mirá. Es argentina esta camisa. Yo pensé que era de canje. Esta es argentina. Eso debe ser de canje. No, de argentina. No me digas, no me vengas acá. La compré en euros, perdón, en euros la compré. Entonces no fuiste a argentina. Euro, me salió como, no sé si 12 euros o 2000 euros, no me acuerdo. 11. En el 11, fue en el 11 que la compré. Le damos la bienvenida a todo el equipo. Hoy no vino Javier, nuestro locutor oficial. Bueno, le mando un saludo grande a nuestro locutor oficial, a Javier. Por supuesto, ¿sabés dónde está Javier? En la casa. No. ¿Dónde está? No, no, Javier no está en la casa. ¿Dónde está? Javier tuvo unos problemitas el otro día después del partido. Y bueno. ¿Qué problemitas tuvo? No vamos a decir, ah, está, eso es, yo estuve hablando con él. Le mando unos saludos a Javier, a nuestro locutor. Y trajimos, trajimos no un locutor, sino un imitador al amigo Jeremías. ¿Cómo estás Jeremías? Muy buenas noches para todos. Bien. Es un gran imitador y le sale igualito a la voz de Javier. Sí, es verdad. ¿Cómo está usted Jeremías? Pero muy bien. ¿Cómo ve el programa Diablo del Espetáculo? Muy bastante, muy picante. Sí. Qué nivel. ¿Qué le parece? Qué divino. Aparte, no sé si no me gusta más la voz del imitador que la del locutor. Me gusta que haya dicho picante. Jeremías, bueno, gracias por compartir este programa y me gustaría que esté en piso con nosotros durante todo el programa y lo vamos a llevar también a los premios Aurea el 7 de noviembre. Obvio que vamos a estar ahí. Bueno, qué nivel. Jeremías está en todos lados. Qué nivel la voz Jeremías. Es como Giovanni. Quiero mandar un saludo también a nuestro camarógrafo Giovanni Cartategui. Lo digo bien ahora. Un gran abrazo a nuestro camarógrafo Giovanni Cartategui que nos va a cubrir el evento del 7 de noviembre de los premios Aurea. Que bueno, que estamos no nominados sino premiados. Premiados como conductor televisivo. ¿Ya dijeron todos los premiados antes del evento? No sé si estarían tomados cuando eligieron la gente o si esperan un regalo. No entiendo. Es muy probable. No entiendo qué será. Esperen una camisa. Estamos premiados como conductor de televisión y le agradezco a la gente de producción Aurea. Y va a estar en el Victoria Plaza el martes 7 de noviembre a las 19 de la hora. Un glamour. ¿Cómo va a estar vestido? Yo voy a estar vestido de saco. Sí, pero ¿de color o va a ser el típico smoking? A mí me gustaría estar de rojo. Todo rojo. Saco rojo, pantalón. Ah, sí, perfecto. Me gusta. Todo así. Para que me vean de lejos. Bien. ¿Va a estar presente Jeremías? Obvio que sí. Vamos a estar ahí. ¿Qué se va a poner? Va a cubrir todo el evento y va a dialogar con toda la gente. Usted es el locutor oficial, ¿no? Imitador del locutor oficial, ¿no? Sí. Del evento, ¿no? Obvio que sí. Le pregunta a la chica qué se va a poner. Claro, eso es muy importante. ¿Qué se va a poner usted? Yo algo... ¿O qué le van a poner? Bueno, yo me voy a poner algo muy sexy. Para los eventos hay que estar elegante y sexy. ¿Qué le parece? ¿Usted va a ir de traje? Voy a ir de traje. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Vamos a estar... ¿Vas a ir de sombrero? Yo voy de sombrero, claro. Mi categoría es sombrero. ¿Rojo? No. Usted sabe que capaz que voy con sombrero rojo. Tengo negro, tengo este blanco y tengo otro de colores. Yo creo que va a ser... Me parece que pegaría más el negro. El negro. Si vas a estar de rojo... El negro, ¿no? El negro, zapatos negros. Zapatos negros, sí. ¿Eso? ¿Tormatita negra? ¿Camisa negra o...? Vamos a estar bien presentable. Bien bloqueado. Bien bloqueados porque agradezco... Como debe ser. Bueno, como dije, el 7 de noviembre estamos premiados en el Victoria Plaza. Ahora vamos... ¿Hay cena también? Ah, ¿usted quiere ir a comer? Yo pregunto. Va a ser algo delicado. Creo que va a ser un trago y los premios, ¿no? ¿Un trago sin cena? A comerla. No quería saber nada más porque... Quiero hoy comentarle que tenemos noticias bombas en Uruguay-Centera Pientina, pero antes quiero comenzar con chistes. ¿Le parece, señor imitador y locutor, imitador de locutores, comenzar con chistes? Me encantaría. ¿Cómo le gustan los chistes? ¿Suave o picante? Me encantan un poco suave. Bien. Y después picante. ¿Eh? Bien. Vamos por el suave. Vamos por el suave. ¿A qué cámara miro, señor Giovanni Cartategui? ¿A esa? Bueno, el primero es suave, viene, ¿eh? A ver. Va una chica al confesionario. Usted sabe que... No sé si alguna fue a una parroquia. El cura está dentro del excusado ahí. ¿Escusado? Es como un excusado. Es el confesionario. Está, pero le explico... ¿Usted se confesó alguna vez? No, nunca me confesé. Nunca confesé. Si me confeso, estoy 24 horas confesándome. Y bueno, y la chica va y le dice el padre, bueno, chica, confesá tus pecados. La chica va y dice... Chica, confesá tus pecados. Mire, estuve con Francisco. No. Hice el amor con Francisco toda la mañana sin parar. ¿Y ese era el suave? Y el cura le dice... No, ese es suave. El cura le dice... ¿Cómo es tu nombre? Y le dice... Diana. Dice, bueno, Diana, vamos a curar tus pecados, pero reza a dos padres nuestros y deja 20 dólares de limón. Deja de limón a 20 dólares, reza a dos padres nuestros y se va. Viene otra chica, dice, ¿cómo es tu nombre? Dice, Salvadora. Salvadora, ¿qué pasó? Salvadora ayer. Dice, bueno, quiero confesar que estuve con Francisco toda la tarde haciendo el amor sin parar. Dice, bueno, quiero que reces cuatro padres nuestros y que dejes 50 dólares de limón. Al ratito viene una tercera chica. Dice, ¿cómo te llamas? Elvira. Elvira, confésame tus pecados. Quiero decirle que estuve con Francisco toda la noche haciendo el amor sin parar. El cura piensa, la mañana, la tarde, la noche, vienen todas. Dice, bueno, reza ocho padres nuestros y déjame 100 dólares de limón. Al ratito, otra persona más. Dice, no me digas nada, dice el padre. ¿Estuviste con Francisco haciendo el amor? Dice, no, padre, yo soy Francisco, padre. Dice, bueno, confesa tu pecado, Francisco. Dice, bueno, padre, yo te voy a decir esto. O compartimos las ganancias de la limosna, miti, miti, o me llevo las mujeres para otra parroquia. ¿Te gustó o no te gustó? Está bueno. No te la esperaban. El otro picante, el otro picante. Va a casarse la hija la noche de bodas le hice a la madre. Mamá, nunca hice el amor con Jeremías. Se va a casar nuestro invitador de locutón. Dice, nunca hice el amor con Jeremías, nunca hice el amor con nadie. Mamá, decime, prepárame, ¿cómo voy a hacer el amor en la noche de bodas? Entonces la madre dice, esto es muy fácil. Dice, mija, es como tener una muela floja. Y la hija dice, ¿cómo tener una muela floja? Dice, sí, hija. Es como tener una muela floja. O sea, duele mucho, duele mucho, pero no querés que te la saquen. Con esto no vamos a la tanda. Con esto. Con esto no vamos a la tanda. A París. A ustedes no les gusta nada. No vamos a la tanda porque después de la tanda... La tanda me la anuncia Jeremías, un invitador. Porque después de la tanda tenemos la noticia de la Fernándula Uruguaya y Argentina. ¿Por dónde seguimos? Por la pantalla de RTV. ¡Qué nivel! Cablevisión, Canal 8. ¡Qué nivel! En Montevío y en el interior. También por Cable Plus. ¡Bien! ¿Y por qué aplicación lo podés ver? También por Vera TV. Seguimos por... Diablo del Espectáculo. En... RTV. ¡Qué nivel! Vamos a la tanda, ya venimos. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que... Para tu almuerzo, cena. Lo mejor lo encontrás en Pastas Bachino. Estamos en Avenida 8 de Octubre 3985, esquina Silvestre, Coris. Teléfono 2-508-8372. También nos encontrás en Avenida Bolivia 2056, Portones de Carrasco. Teléfono 2-604-6268. Te esperamos. No esperes más el Omnibus. Porque con e-bus de Kutsa y Movistar, ahora por tan solo un peso, podés saber cuándo pasa tu próximo Omnibus. Enviá bus más número de línea al 933. Y recibí en tu Movistar en cuántos minutos llegan los dos próximos Omnibus Kutsa a tu parada. E-bus. Llegas y te subís. Ahora con Anda también tenés garantía de alquiler para locales comerciales. ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía en cualquiera de los 47 locales en todo el país. Y además para obtenerla tenés la posibilidad de reunir los ingresos de todos los emprendedores. Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información, contactanos. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a las cebollitas. Baveamos. Cuidamos el tapizado de la máquina. La peleamos. Chapoteamos. Chusmeamos. Y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las hoenas y en las que está. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las formesas de la revista como que está re buena. Eso sí, los martes son mis videos favoritos, porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que leía en los juegos de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La república también. Seguimos, seguimos en RTV, en Diablo del Espectáculo, como siempre a través de Cablevisión, Cable Plus y en la aplicación de Vera TV. Seguimos con todo nuestro equipo. ¿Qué equipazo? Diana Santos, a mi derecha Diana Santos. En el fondo, nuestro director, Ricardo Vera. En cámaras, el número uno, Giovanni Cartategui. El que está en todos lados. Y en la opución no vino Javier y tenemos más que un locutor, un imitador al locutor. Nuestro imitador de locutor es el señor Jeremia. ¿Cómo la está pasando Jeremia? Muy linda la noche. ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? Muy buena. También. Hoy vino con todo. ¿Hoy cómo lo veo el estudio? ¿Leno? ¿Leno, no? Muy lleno. A lleno total, ¿eh? Hoy vino con todo, Jeremia. Primer programa y ya está con todas. Vos viniste con todas. No sé si quiere saludar, quiere mandar algún saludito a alguien. No, no, saludar a toda la gente que nos está viendo. Muy bien. ¿Y algún programa en especial? Porque usted anda a veces en algunos programas y eso. ¿Quiere mandar algún saludito a alguno de algún programa? También saludo a toda la gente también de Radio de La Catorce. Mamarela. Muy bien. Y La Catorce y Diez. Usted está haciendo locución ahí, ¿eh? Imitación de locución ahí en La Catorce y Diez, ¿no? Sí, sí. En el programa de Rubino y Diez Más. ¡Pah! ¿Y usted es uno de los diez? Sí. Él es el once. Usted es el once. La metió bien, la metió. Muy bien. Diana, tenemos noticias hoy, ¿eh? Sí, me muero. Me muero por contar esas noticias. Primero, vamos a hablar de una uruguaya. Mónica Fang. ¿Qué opina usted que dejó a Juan Zuris después que estuvo cuatro años en la cárcel? Decía que hacía el amor en la cárcel, que se moría con él. El día que salió de la cárcel dijo que era el amor de su vida. Sí, fueron a cenar. Que estaba más feliz que nunca y ahora dice que lo dejó porque no era el mismo que antes. Porque lo encontraba diferente. ¿Qué dijiste? Está bien, está bien. ¿Habrá salido impotente? No, porque si estaba en la cárcel y ella iba a la cárcel y ahí podía, no, son otras cosas. Obviamente que estar cuatro años en la cárcel debe cambiar a una persona, ¿no? Y está bien que a pesar de que ella creía que era el amor de su vida o todo lo que uno siente, si no se siente bien con la persona, está bien. Porque dice todo lo que uno siente. ¿Qué siente? Y cuando estás con alguien, sentís amor. ¿Qué siente? Cuando estás con alguien es porque querés y porque sentís amor, porque sentís pasión. Qué romántica. Muchas cosas. ¿Usted qué siente, Jeremia? Yo siento mucho amor. ¿Qué sentís? Yo siento placer. Cuando estoy con alguien siento placer. Siento que me pone la piel de gallina cuando me besa a alguien que me gusta. ¿No me puedo poner la piel de gallina? Sí, no, está bien, pero estábamos hablando de una relación más... Y bueno, siento cariño. Amor nunca sentí yo. ¿Nunca sentí amor? Nunca sentí amor. Sí, eso es tremendo. Nunca sentí amor, nunca me enamoré yo. Tres hijas de dos matrimonios, nunca me enamoré. Qué triste. ¿Eh? Qué triste. ¿Usted se enamoró? Sí, por supuesto. ¿Puedo saber de quién? No. ¿Chica, chico? Ah, obvio, chico. ¿Una vez sola? A mí me gustan los chicos. ¿Una vez sola? Sí, una vez sola. ¿Después nunca más? Por ahora no. Por ahora no. Claro. Ojo, ojo Giovanni, ojo Jeremías. Por ahora no. Por ahora no. Y somos pocos en el estudio. Uno tiene que estar abierto al amor. Yo juego mi pleno, usted juega el suyo y alguno... ¿Por qué tiene que ser alguien de acá del estudio si yo salgo de acá? No vivo en estas cuatro paredes. Usted tendría que vivir, ¿eh? Tendría que vivir. En estas cuatro paredes no vivo. Puedo conocer a otras personas. ¿Usted opina que está bien lo que hizo Mónica? Sí, claro. Si ella no se siente cómoda en la relación, está bien que una persona que no se sienta cómoda con otra, está bien que termine la relación. Juega dos puntas. A lo mejor tiene más suerte esta vez. Pero a mí me dejó impactado después de tantos años. Bueno, Mónica nunca se enamoró, creo. Tampoco. Ella dice que está siempre enamorada, muy feliz, pero ha tenido muchas parejas que los ha dejado ella, no la han dejado. Creo que en una ocasión solo. Vio que los famosos son raros, ¿no? Sí, yo no soy famoso todavía. Pero soy medio raro también. Soy medio raro. No, en las cuestiones amorosas, digamos, porque es como que están súper enamorados y se dejan y al mes ya están súper enamorados de otra persona. Eso es verdad. Y ya, ¿qué pasa? Yo le puedo dar la explicación. Yo le puedo dar la explicación. Lo que pasa es que cuando llega uno a la fama, tiene oportunidades. Y al tener varias oportunidades, uno como que no se enamora porque piensa que atrás de esa puede venir otra. Y ¿sabe qué? Cuando usted no tiene oportunidades, aprovecha lo que tiene. No, no, no. Pero los sentimientos son los sentimientos. Vos no podés andar diciendo que te enamorás de 10 personas que se te cruzan por delante. Yo nunca dije, yo nunca dije. Bueno, no, pero sí, porque, por ejemplo, no podés enamorarte de todo el mundo. Podés llevarte bien con alguien, estar bien con alguien, que no quiere decir que estés enamorado, como dicen en las publicaciones. Estamos enamorados. Enamorados, qué amor, qué amor, qué amor. Hablando de amores, y otra que ha tenido sus amores es Susana Jiménez. Ah, sí. Ha tenido muchos amores. ¿Ahora está sola Susana? Sí, no me diga que yo le tengo ganas a Susana. Yo le tengo ganas, yo le tengo ganas. A mí me gusta. Anda valen. ¿Usted qué opina, Jeremia? ¿Es linda Susana Jiménez? Es muy linda. ¿Usted le prendería? Me prendería con Susana. Mira, me gusta el... Escuchame. ¿Usted qué sabe? Me encanta. Le encanta lo que sabe. Es que me lo imaginé prendido a Susana. No, escuchá. Prendete el 13. Susana está con alguien porque andaba alguien ahí como arrastrándole el ala. La gana, pero Susana no quiere más nada. Algo comentaron. Susana no es boba. Ah, sí, está bien. Susana sabe que llegó a su edad en el cual todos andan atrás por la fama y la plata. Y no por los valores de una mujer que realmente los tiene. Me gusta mucho más Susana que otras como Moria Gazano, otras de su edad. Bueno, hablando de Susana Jiménez, le quiero decir que quiere tener un año sabático. No sé si lo sabían. Susana quiere un año sabático y el año que viene no quiere estar. Bajó un poco el rating cuando se fue Gazaya. Ahora está Lizy Taldiani. Sí, me sorprendió. Está Fátima Flores. Bajó. Me sorprendió. Pero ¿saben lo que hicieron la producción del canal? ¿Saben lo que hizo la producción del canal para que Susana Jiménez no se tome un año sabático? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver cómo me dice. ¿Qué hizo? No, qué linda voz que tiene. Lo que es el abuelo que usted me va a sacar todas las chicas, me va a quedar muerto. Me va a matar, me va a dejar sin mujeres. Lo que hizo fue proponerle a Susana Jiménez ir al Mundial de Rusia 2019, 2018, perdón. 2018. Y 2018. Como vamos a ir nosotros. Es el año que vivo. Y le propuso ir al Mundial de Rusia a hacer alguna nota con entradas pagas, con hotel pago, todo así, para que Susana haga un programa desde Rusia 2018. Un especial. Pero Susana todavía no contestó. Así que no sabemos si Susana se lo toma sabático o Susana va a estar en Rusia 2018. ¿Cómo hay una propuesta de RTV para que usted y yo estemos en Rusia 2018? Agradezco a nuestro director, quiero hacer un agradecimiento a nuestro director Ricardo Vera, que es quien propuso al canal que estemos nosotros en Rusia 2018 para poder descubrir todo lo que tiene que ver con el Mundial. Y creo que con las cámaras de Giovanni Cartategui, ¿no? Por supuesto. Pero todavía no se concretó. Todo depende de nuestro director y de nuestro gerente del canal. Productor. Y de nuestro director, productor, que es el que tiene que poner los mangos. Está hecho con mucho sacrificio. Si te sacarle un mango está duro. Está duro como alguno, ¿qué? No diga nada. Hasta que no lo concreten, no diga nada. Así que bueno, esperemos que vaya Susana Jiménez, que no hagas Año Sabático. Vamos a hacer el programa con Susana allá en Rusia. Quiero, antes de comentar que estábamos hablando de teatro, nosotros que tenemos una propuesta, quiero comentarle lo que es el teatro argentino en diferencia del uruguayo. Sí que sé, Adrián Suar, una persona muy conocida en Argentina, junto a un tremendo actor como es Julio Chávez. Julio Chávez, palabras mayores. Hicieron, cumplieron 100 funciones de la nueva obra que hicieron. 100 funciones, ¿sabe cuántos espectadores metieron? ¿Cuántos? A ver, dígame. ¿Cuántos? Me gustó como lo dice. 80.000 espectadores, repítale usted, 80.000 espectadores. 80.000 espectadores. ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos acá nosotros? Nosotros, meter acá en Uruguay, ¿sabe cuánto podemos meter nosotros en Uruguay? 80 espectadores. 80 espectadores en 100 funciones, ¿sí? A menos de un espectador por función. No. Tenemos que ir para Argentina. Bueno. Y hablando en serio, tenemos una propuesta con un director de teatro para hacer con Diana, era para fin de noviembre, creo que ahora es para diciembre. Estamos ahí, estamos ahí viendo la disponibilidad de la sala y esas cuestiones, bueno, que hay que arreglar, pero bueno. ¿Y cómo va a ser? No va a ser ni estándar, ni qué va a ser? Vas a debutar conmigo. ¿Vas a debutar con usted? ¿Eh? ¿Qué me dice usted? Vas a debutar conmigo. Voy a debutar conmigo. ¿Eh? ¿Usted dice que yo debuté o no debuté? Que usted debuta. Ahí está. Va a debutar. Está bien. Me muero, eh. Nuestro imitador al locutor. Vamos a hacer un café concert. Un café concert. Vamos a hacer café concert con Diana Santos, pero usted no le puede proponer al director que sirve nuestro imitador, locutor, porque es un grado. Bueno. Tendría que estar. Tendría que estar. Le proponemos. Tendría que estar. Claro, lo proponemos. Y por ejemplo, usted, ¿cómo diría? Bienvenidos al café concert. ¿Cómo diría usted? Bienvenidos al café concert. ¿Eh? De galerita, yo me lo imagino ya, todo brillosito. Qué nivel, ¿eh? ¿No? Ah, perfecto. Bueno, y ojalá pudiéramos meter 80.000 espectadores, ¿no? Bueno, usted siga soñando que algún día los sueños se cumplen. Uruguay está muy difícil en comparación con Argentina a nivel artístico, a nivel de apoyo publicitario. No, a nivel artístico no. A nivel artístico no. Sí, está difícil. A nivel de que la gente vaya y apoye el teatro. No apoyan, no apoyan. Bueno, pero a nivel artístico nosotros tenemos muy buenos artistas. Pero no apoyan. Bueno, está, pero digo. Y no hay apoyo publicitario tampoco acá. Imagínese el programa de Marcelo Tinelli. Hablando de Tinelli, que mal bailó Fede Valio y Laurita. Pero es como todo. Es otro mercado. Yo lo vi. ¿Y qué opinan ellos? Para mí, el jurado estuvo mal en el puntaje de ellos. Me gusta cómo lo pronuncia el invitador locutor. ¿Cómo me decía que estuvo mal qué? Que estuvo mal el puntaje de ellos. ¿Del jurado? Usted dice que fue culpa del jurado. Sí. ¿No les gustó? Ni tampoco al director de cámaras. Muy bien. ¿Qué se llama? Alejandro Ripoll. El hombre sabata, el director de cámara, ¿cómo se llama? Sabe todo. ¿Quiere que le mande un saludito a Alejandro Ripoll cuando vaya a Argentina? Porque Alejandro Ripoll me dijo que estuvo trabajando acá con Carvallo y estuvo acá en el Canal 12 trabajando. Y tiene muy buena onda con los uruguayos. Así que le voy a decir que le mando un saludito a usted. Le mando un gran saludo al señor Alejandro Ripoll de Marcelo Tinelli del programa Showmatch. Nuestro invitador de locutores, qué nivel, ¿eh? Muy bien. Diana, nos dice nuestro director de cámara, perdón, nuestro director de cámara, no, nuestro director general, porque es director de todo. Dice que, bueno, que si queremos ir a Rusia 2018 que terminemos primero de cumplir en... En Uruguay. En hora nuestro programa. Que se nos está haciendo de las manos ya el programa. ¿A quién se le va de las manos el programa? ¿Quieres mandar un saludito? Sí, por supuesto. Mando. Tenemos un nuevo fan. ¿Quién? Gustavo se llama. Gustavo, un saludo a Gustavo. Mandale un saludo a Gustavo, que es nuestro fan. Gustavo. El otro día me dijo que estuvo mirando nuestros programas y les gustó mucho. ¿Les gustó? Sí, les gustó mucho. Bueno, le mando un beso grande a Gustavo y le digo, Gustavo, espero que estés normal si te gusta este programa. Espero que sea normal, porque digo, realmente para gustarte este programa hay dos. O tenés que estar muy, muy... Aburrido o... O tenés que tener una depre muy grande o tenés que estar mal. Pero un saludo grande para Gustavo. ¿Alguien más quiere saludar? Quiero saludar a mi amiga que siempre, siempre nos mira. ¿Cómo es tu amiga? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline es una divina. Sí, es divina. Yo la conozco y la quiero tanto a Jacqueline. Qué divina. La quiero a ella y a la madre. Sí. A las dos. Son divinas. Es verdad. Un besote a Jacqueline. ¿Lo mira, Jacqueline? Sí, nos mira. ¿Lo mira? Sí, claro. Bueno, un saludote, ya que, y bueno, están las puertas abiertas para cuando quiera venir acá. Sí, es verdad. Ella me ha preguntado si puede venir acá. ¿Podés venir un día? ¿Cómo no, Jacqueline? ¿En serio? ¿Puedes venir? Dígale que venga. Y Martita también, ¿eh? Un saludo para Martita y para su hermanita. Ana Laura. Ana Laura. Y le mando un beso a toda la audiencia. A todos los televidentes. Por supuesto. Porque usted está acostumbrado a estar en la radio. Sí, es verdad. Entonces, usted está acostumbrado a estar en la radio y dice audiencia. A todos los televidentes. Yo le mando un saludo. A todos los televidentes. A todos los que, a Carmen Pérez, a Águida, que lo pronunciamos bien. Águida. Al Chopo Fernández, a Carmesita Villa Española. Bueno, a todos los que ven este programa, a todos los que ven este programa. Les mando un saludo grande y, como siempre, los esperamos trasnoche 0.30 en punto. Como siempre, aquí por RTV. Mándeles un beso. Nos vamos. Nos vamos con toda la fuerza. Y, por supuesto, que la próxima semana venimos con más novedades. Porque acá esto es la buena onda. Lo importante es la buena onda. Saludos a Ricardo Vera. Saludos a Giovanni Cartategui en cámaras. Y saludos a usted. Despídase, Jeremías. Nos vemos en la próxima semana. Muy bien. Grande, grande Giovanni. Grande Carategui. Grande Jeremías. Ya no se ruchó el piso. Nos vamos. Muy buena onda ahí acá. Diablo el espectáculo para vos. Te queremos. Hasta mañana. ¿Por qué? Porque hasta mañana, mañana 0.30. Besos, besos. Chau, 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 chau. ¡No! 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 Te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Gracias.